Y la cosa que más me emociona de este cambio de clutch que se le hará Creo que se va a sentir muy cabrón la diferencia Vean, no mames Sí, madreado, madreado ya, eh ¿Qué pasó, mi queridísima bandera? ¿Cómo se encuentran? Gustazo en saludarlos Hoy va a ser un buen día Hoy va a ser un buen día porque el consentido Tendrá una buena aparición aquí Por fin le haremos el cambio de clutch Dejando pendiente el único tema importante que es la repro Antes de eso quiero que vean A mí este coche, le quiero hacer una mención especial Me fascina este coche Esa generación, esa silueta Ese verde, cómo se puso tan de moda Yo creo que en gran parte por ese coche Y vean de qué color lo puso este maestro Qué chingón color para qué chingona nave Con sus OZ O sea, este güey se la sabe Felicidades, cabrón Me recuerda tan bien a una época tan precisa en mi vida Cada que veo ese coche en la calle Que es muy raro verlo Es un coche muy único Digo, güey Chido Vamos abajo Donde ya está el BMW con el clutch original desmontado Creo que la espera mientras mayor sea El día que llega la recompensa dices Y es que miren nada más Cómo no amar este coche O sea, yo lo veo y digo Ey, qué onda, ya sirves Ahorita lo que nos incumbe Es el tema del clutch Este es el que traía Ya se desmontó Este es el viejo Ya estaba todo dañado Vean No mames Es que sí le dimos uso chido, eh Lo que debe de ser Es para esto Creo que se va a sentir muy cabrón la diferencia Y la cosa que más me emociona De este cambio de clutch que se le hará Es el volante Porque el volante Ya lo trae integrado este clutch nuevo Eso es el volante Y funciona como un contrapeso para el motor Para que cuando gire Tenga inercia el motor Mientras más ligero sea eso Más fácil es que el motor gire Este literalmente pesa 40% menos que el actual Y eso es algo que yo como que nunca había descifrado Porque en los videos que dicen, no sé Coche de 500 caballos de drift Y van What, what, what Y parece que traen 1100 Pero no, es porque el motor no tiene ninguna como Cosa que le impida subir rápido las revoluciones Entonces Vamos contigo mi queridísimo Andy Explícanos qué hace este clutch tan especial ¿Qué dice la bandera? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andy Langus de Ancla Motorsports Y el día de hoy quería hablar un poquito Sobre la parte técnica De los cloches de DKM Es una compañía que se especializa En hacer embragues, cloches Para autos europeos En particular, hoy vamos a hablar Del BMW ¡De Juca! ¡Hola Juca! ¡Un saludo! DKM está utilizando la mayoría de su tecnología Para poder unir dos mundos Está uniendo el mundo de los autos de calle Con el mundo de los autos de competición Porque hoy en día Tenemos autos De prestaciones Y de potencias Típicas de un auto de competición Y los usamos todos los días en la calle ¡Hola Juca! ¡Tu M! DKM Desarrolló un diseño En el cual hay un sistema doble disco Con Un cambio de volante de doble masa A volante sencillo Entonces queda un paquete compacto De un sistema de doble disco Orgánico Con resortes Eso logra Que haya menos vibración Que haya menos vibrabilidad Pero aguante Se te sienta el libro Tiene torque ¡Señor Juca! Con su BMW Ahí está Un saludo a todos Espero verlos pronto Soy Andy Larmus De Ancla Motorsports Saludos Muchas gracias Andy Por esa explicación tan técnica Gocemos ese pinche clutch nuevo ¿Sabes hablar alemán güey? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sí, güey! ¿Qué dice ahí? Pon atención Muy prácticos los alemanes No sé si nada más te dicen A ver, ponte chingón Ahí está el diagramito Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que nunca te decides Vamos a ir desarmando Parte por parte Como si fuese una torta ¿No? Primero de que el pan Que si su jamón Que si su pierna Es cubana esta ¿No? Así es Vamos a explicar Porque este clutch Es el conocido como torta cubana Aquí lo que vamos a quitar Es el primer embrague La pasta Que no más Y este viene siendo la segunda pasta Este es flotante Y este nada más es uno O sea, chingón Aquí sencillito Este no está ventilado como este Literal es el mismo sistema Que los discos ¿No? De freno Al girar absorbe Como una turbina El clutch tiene que estar Como las cervezas Frío, frío, frío Entonces tendrá doble clutch Va a cortar Me imagino que Encabronado Igual el Andy ya nos explicó Hace rato Que lo hace también Tan especial a este clutch Pero ya viéndolo aquí en persona Me imagino que es lo mismo Para los doctores ¿No? Cuando tienes ahí un cuerpo Ya es diferente verlo En el diagrama ¿No? Dices Ah, este es el corazón Perdón Este, Isaac Perdón, Isaac Este también es el pulmón Este es el pulmón Ok, muy bien Y con el escape nuevo Que la verdad es que De mi queridísima bandera Regresamos a ponerlo cortito Porque cuando lo probamos así No hubo sonido que lo igualara Y pues nada Montemos Sí, señor ¿Quién es? Yo quiero descifrar Quién está adentro Ay, tú perreando y todo Ah, 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 ah Vean nada más Esa maravilla Esa sensualidad O sea, eso va a ser Una diferencia abismal Me muero de ganas De ver qué tal se va a manejar Mira nomás La sutileza de un cirujano Ramoncito Esto ya no sirve para nada Todo se gastó Completo Pues es que sí Con el tortuga Yéndose a zanjas Y demás Mi queridísima bandera Me hubiera gustado Que hubieran el pedote Que pueden alinear Esta madre Pero entre Cinco, ¿no? Entre cinco Jálale, tuérzale, ráscale Pégale Ahórcala No mames Pero quedó chida, ¿eh? Ah, es el saplido Yes, sir Yes, sir Dos semanas después Y perfecto Aquí lo tenemos Aquí tenemos Ya después de Unos días Pasaron unos días Tal vez Inclusive un par de semanitas Yo no lo he manejado Pero el tortuga Me emocionó Con un video de Estamos aquí probándolo Les voy a poner aquí el video Traemos al norte Bien espantado Tehuca Tú antes de que lo probamos Tortuga ¿Cómo describirías Qué quedó? Ya patinaba Ya tenía demasiado Producto de gallina ¿Ya no se trompea? No No, ahí fue el piloto Ah, desde que metes El clutch, güey Se siente diferente Mucho más cortito ¿Acaso? ¡Uah! Jesús de Veracruz, güey Su puta madre, güey Hijo, es que el soplito El turbo Con el escape cortito Lo es todo Es todo en esta vida Vamos a ver si es cierto Me puse auténticamente nervioso Ahí un poco ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Puta madre! No, 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 no Mames, no mames Genuinamente Vengo nervioso ¡Jiji! 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 ¡El coco no! ¡Jiji! 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 ah si el polvito está de huevos wey lo amo wey, lo pinche amo ese coche pues ahí lo tienen mi queridísima bandera ahí lo tienen, créanme que yo más que nadie lo sé que esto ha sido eterno ya está todo lo que implican piezas físicas what's fucking up entonces nada mi queridísima bandera comenten, comenten ya saben que sigan pero los no pongan finche yo tío te gano finche mierda ni siquiera anda todo el mundo nada más ahí finge cuando que tengan un excelente día mi queridísima bandera pasenla rico y ya saben que siempre 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 que tortuga yo te parli que te parli yo te parli ah ¡Gracias!